Miguel te busco en la casa, gracias a todos mis nuevos suscriptores, gracias a todos mis nuevos suscriptores. Hoy te mostré algo sobre mi vehículo, mira eso. Aquí en la Florida, en estos meses, es la epidemia de los lovebugs. Cuando usted usa su vehículo, especialmente los highways, yo que viajo de Miami constantemente, me pasa esto siempre, te voy a enseñar cómo sacarlo. Eso es lo que pasa cuando estás viajando en la calle en esta temporada. Te mostré algo muy rápido y muy bueno para poner este lovebugs fuera de tu vehículo. Cuando tienes un vehículo así, cuando tienes tu vehículo así, en Florida ahora mismo, todo el tiempo el vehículo es así. ¿Qué pasa? Con este producto ustedes van a sacar todo eso. Esto es muy fuerte. Este producto, esto es lo único que necesitas para poner esto fuera. Te mostré ahora. Con este producto ustedes van a sacar todo eso. Esto es muy sencillo. Solamente tiren esto, no le va a hacer daño a nada de su vehículo. Tienen que conseguir un esponji. El esponji no te huella la pintura, no te huella absolutamente nada. No usen un brillo de fregar ni nada así. Usen un esponji de esto. Solamente con una mano no hay más brake. Si, mira esto. Si, mira esto. Ahora, mira la diferencia. ¿Qué es esto? Señoras y señores. Crystal, the best. Scriptures. Cool. Gracias por ver el video. Señores, that's it. 15 minutes. 10 or 15 minutes, that's it. If you want somebody to clean your vehicle for you with Lovebox, it's no minimum $100. No minimum $100. My product, $6. That's it. And you spend 15 minutes. We'll see you next time. Bueno, señores, el final. ¿Qué es lo único que hace falta? ¿Qué es lo único? Esto es lo único que hace falta. Una toalla, el cristal y el esponji. This is the only you need. A tower, a cristal, and the esponji. If somebody want to clean your car like that, it's easy, $160. Easy, $120, $160. For you, for your time, the only you need to spend is $6. And 15 minutes of your time. ¿Qué es lo único que hace falta? 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 ¿Qué es lo único que hace